Vamos en cadena, en cadena. Tú vas haciendo esto, sí, por mí los bizcochos. Sí, pero tenemos pan, deja para esto, Meri. Sí, están ahí abajo. Échame el chorro de aceite aquí, generoso, generoso, generoso. Normalmente echamos el helado y el nitro encima. El polvo helado haremos al revés, encima del nitro echaremos el aceite, ¿vale? Oído, chef. Venga, venga, que hemos sacado un postrazo, ya verás. Está buenísimo. Tenemos la mermelada. La mermelada está hecha, sí. Vamos con ella, venga, dejadme la mermelada y voy echando, por favor. Y la mousse, hay que poner la mousse. ¡Estoy flipando! ¡Qué bonito! ¡Oh, mamá! Ahora, ¿vale? Polvo helado. Pues esto lo tenemos. Cucharaditas chiquititas y ahí. ¿Vale? Venga. Vale, Ofelia se queda terminando uno, el resto nos vamos con el otro, venga. Vale, no está mal, ¿eh? ¿Una cosa así te parece, Pepe? Sí, 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 sí. Perfecto. Venga, dale, 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 chico. Guantú trifón, seguimos, doctor. Vale, sabes montar helado con nitro, ¿no? Sí. Sin que se salga. Rascando las paredes para que no se pegue el helado, ¿vale? Sí, sí. Con fuerza, rápido, rápido, rápido. Y ahora batimos, batimos, metemos aire, es un helado, ¿vale? Sin que se salga. Agarrote fuerte, venga. Con mala leche, venga. ¿Cómo lo tienes? Eh, la mitad que tú. Eres un flojo, tío. No, no, estoy tumbando fuerte. Sí, pues mira yo, me falta a mí cero coma para tenerlo y el tuyo es una sopa, algo que estás haciendo mal. ¿Por qué no ha aguantado esto? No lo sé. ¿Esa espuma por qué se nos ha bajado? No sé. ¿Qué no hemos hecho bien en esa espuma? No sé, pero espuma debe ser, porque lleva todo igual. ¿Tenemos para darle otra pasada antes de que venga el camarero? Sí. Vale, justo cuando esté el camarero viniendo, pa, 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 ¿para qué? Vale, es que está bonito. Y pongo la canela ya, ¿eh? Ya la he puesto yo. Sí, sí, pon ya, pon ya y ahí está. Listo. Venga, venga, helado, helado y galleta. Venga, galletita encima. Oye, que quede bonito, ¿eh? Necesito bolas de helado, es lo que me falta. Tony, poniendo eso. Cuando tú digas, están los camareros esperando para sacarlo. Muy bien. Pepito. Con una cuchara. Venga, venga, venga. Saco postres. Saca, saca, saca. Estamos sacando casi, me falta un poquito. Venga. Te espero. ¿Quieres que acolegueo? Te hago el colegueo y te saco. Espérate, Tony, espérate, por favor. Pues saco. Saca ya. Vámonos, helado, a la bandejita con la galletita encima y nos vamos. Perfecto. Venga, oído, che. Venga, chicos, venga, venga, lo tenemos. Ya muy bien, tapo. Camareros, dos últimos canapés, en este caso dulces del equipo azul. Pan, aceite y chocolate. Y stroopwafel. Adelante, por favor. Venga, va. Adelante. Me falta una galleta aquí. Ya. Pero mira que tenga gel. Tiene de todo, tiene de todo. Camareros, por favor. Ahí está. Vamos sacando nuestra versión de la tarta sachet. Gracias. Fenomenal, gracias. Vamos por aquí. ¿Cómo se llamaba este, Avelicio? ¿Tú qué sabes de inglés? Este se llama... Spicy Toffee. Spicy Toffee. Spicy Toffee. Come on. Mis caladuras favoritos, pero por favor, pero qué morro tenéis. ¿Qué os habéis colado? Qué genialidad. Hemos metido la directa y hemos dicho pa'lante. La vida que vivís la... Estáis tan guapos todos. Madre mía. Bueno, Luna, ¿cómo va tu relación con José, nuestro cardiólogo? Muy bien, la verdad. Yo creo que está alegra de verme. ¿Sí? Lo has visto. Lo que pasa es que me ha puesto un poco nerviosa, porque está Ofelia, que está ahí, tú sabes, intimando. Sí, es que este año tenemos mucho cancaneo, mucho momento rosa, yo estoy fascinada, me estoy pasando bomba.